Buenas tardes chavales, estamos en un nuevo video para el canal Estamos por aquí Antonio Fernández Rodríguez Vamos a echar un video de Fast Food Echaremos uno en nuestro canal, bueno, aquí en mi local Y otro en mi local, este verano Así que ponen en los comentarios quién va a ganar los tickets Bueno, vamos a darle ¿Eh? Sí, ahí está Neubert Bueno Venido de Cataluña, eh, o sea, wea El departamento más ha venido Rock, paper, scissors Empieza paper, scissors Vamos a calentar con un poquito de flash Para motivarme Eh, venga hombre ¿Qué? No me lo creo Así es Fabiamos, porque si no Estábamos dormidos Vale, como yo ¡Fler! 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 Quiere decir que juega bien ¡Fler! 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 Eh, te lo ocurren un poco Vamos a tener que ir por letras, o algo así ¡Hue! Si no, no se vea la cosa Si no, no se vea la cosa ¡No se vea la cosa! ¡No se vea la cosa! Vale Estás en el local ¡Dream local! Ya, es Dream local ¡Dream park! ¿Han te metido unos cuantos hoyos first? ¡Fler! Maquita nos first Vale, vamos a seguir cantando ¡ afterwards! Two ¡Fler! ¡Fler! ¡War! ¿Sabías que estabias?! ¡Oh no, roto! ¡ üteme amor! A ver ¡Fler vivo en mi bar de oji! Pero ha sido bien intentado Aunque si no, no sé chivar Es igual, que es mental ¡Mira! ¡Sotra! ¡Tiene que ser así! No me lo creo Casi Puso River Porque... porque si ¡Epa! ¡S bitcoin! ¡Mmm, em! ¡Easy! ¡No! en el local y dale a la campanita y suscríbete y dale a la campanita y suscríbete y eso es bueno 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 back side nose loop engancho aquí no nose loop o engancho de nose ha hecho de nose lo que quiero decir es que es de ese del lado de ese tiro normal es engancho y luego no da igual pero que es de este lado pero como te da igual o sea que no es que si 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 ya ya lo tengo que girar normal yo se hacerlo girando para mi opo el puto rubén se me juega es que en la parte no tiene hueco no es paralón ya hay hueco hay hueco justillo o sea que nada si me cago porque no puedo hacerlo mira claro girando más ni si que entra porque todo es la rueda porque todo es la rueda así que nada nada que hominito letra como yo voy a poner un finger triple whip easy work no nivel de chumpe nivel de chumpe oh venga vamos vamos vale voy a poner oh atentos a la perraga me voy a poner ponle ponle no me digas truco la he hecho y le he dicho nião No, eso no me la como Corto 360 ambrela 360 grados A la vez que hace un parajo con el patinete ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡Snaque! ¡Ah! ¡Shoot! ¡También el fotógrafo se complicó! ¡Ah! ¡No! ¡Sume! ¡Me dieron y con por perdido! Lo perdido todo ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se la veo tirado! ¿Letra? ¡Sí! ¡No lo puedo creer! Una pregunta, os queréis suscribir al canal? Queréis suscribir, queréis darle caso No, no dois like, eh No, 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 no ¿Eso cuenta como es pecho o no? Rebound Bueno, ¿cuántas las ganamos? Dos ¿Eso fue? ¿Ya hay muy muskut, no? Vale, ese es Ester Hora de perradas Nunca lo he intentado aquí Me ya dejado el culo Flerwik ¡Oh! Flerwik, hay que usar el bucal Primero Fler, ¿normal? Saca el bucal Fler normal con Chiche Ahí va, Flerwik de una Primero normal con Chiche y luego Flerwik ¿Qué es el Flerwik de una? Vamos en paranoia Fácil ¿Eh? Flerwik ¡Oh! ¡Oh! ¡Cling, cling, 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 cling! ¡Vale! ¡Ah! ¡Armantazo! ¡Vamos en cuántos lados! ¡Casi, festi! Vamos ¡Refa! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¿Dónde? Esto es un medio que me va a poner Nothing Front. Se está pirando aquí. ¿Se lo ha hecho en mi lado? ¿Pero con whip o sin? Sin whip. Cuidado hay una chorva ¿Qué le va a dar? Nada en frente ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Hala! Pasaste Vale Pongo yo y ya empieza perro Si voy a poner algo que creo que no me cabe Pero voy a intentarlo Y es Helm, Rewind, Rewind Mucha volada Osea a ver Helm, Rewind, Rewind Triple Rewind Cuidado Chris ¡Vamos! ¡Nate! ¡Ah! Se cabía de sobra Vale Voy a poner... Algo bufónico de la casa 360 doble finger ¿Qué? Que broma En mi vida lo he tirado En mi vida lo he tirado Se aproxima la rampa Se interesa la rampa Nooo Cagaste Estaba claro, ese truco era completamente bufónico No, que no era bufónico ¿Le llego a dar? Ese truco es completamente bufónico Así que voy a poner yo Y voy a poner... Otra vez triple Rewind Cuidado Cuidado Chivato Cuidado Ruben A ver si cuando cierras la cámara va a estar tu cabeza en todo el medio Jajaja Jajaja Me enseñan a repetir el truco Y encima no recaerlo Uy, que no tengo voz Siete veinte Siete veinte Vuelvo a poner triple Rewind A ver si lo caigo ya Madre mía Cuidado payaso Jajaja A ver si hay un gitano en medio Ya se sentaba Rewind Rewind Ahora, ahora Hilo Tío, que no canto nada Cabreo y como no caigo la polla esta Y ya hace algo Que no tengo todo chill Creo que no va a caer Backflip Kiggles No plancho nada Aquí, vengo Long Easy No hay que ver No hay que ver Letra SC 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 yo S Backgel ¿Qué? Gel No he hecho Backgel nunca Me están parameando ¿No puedo hacer Backflip Kiggles? No 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 me lo creo No me lo creo Backflip Kiggles ¿Qué? Me voy a doble back Me voy a doble back Antonio, esa es la cosa más rara Va a hacer a la T Sí, pero porque tú has tirado el gel cuando ibas a caer Que eres un payaso Es que a mí me da miedo Hacer Backflip Kiggles Llevo SCO y pongo yo Backflip Kiggles A ver Backflip Kiggles ¿Ya se va a meter? Tienes que, tienes que emplear pero el resto Backflip Kiggles Voy Eso lo caí yo Calle Vale, pero el wey va así ¡Hala! ¿Qué pasa, Chaco? ¿Qué pasa, Chaco? ¡Hala! 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 Yo creo que lo puedo planchar ¿Eh? ¿Muy el delero? Sí ¿Qué vamos? SCO a SC No, ese Yo SCO y tú SC, ¿no? Creo que sí Sí ¿Sí? Sí Yo SCO, él SC Por ahora ¿Qué? Por ahora Por ahora ¿Vale? 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 Venga ¡Joder, tío! Mira que flow tengo que andar ¡Voy! ¡Bro! ¡Flo, Rubén! ¡Ya está! ¡Manda, mano! ¡Manda, mano! ¡Manda, mano! ¡Manda, mano! ¡Manda, mano! ¡Manda, mano! Voy a poner... Voy a poner... ¿Cuánto? ¿Hay alguno de... ¿Dónde cae el bar? Bar Rewind Voy a poner algo Que... Que es muy XD Y te vas a tener que poner allí Porque si no, no se va a notar ¿Vale? 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 Voy a poner... Voy a poner... ¿Vale? A caer así ¡Hala! Bueno, de ahí se vea, ¿no? No, se ve aquí Se ve, sí, sí ¡Dale! ¡Epa! ¡No me lo creo! ¡Uhh! ¡Falló! Aparentemente se le ha caído la olla Así que voy a poner doble kick la vida aérea Vale, va a cerrar y todo ¡ Hay mucho, lo hemos hecho! ¡Uuuh! ¡Miro! ¡Uhhh! ¡Uy, una chorpa! Y sí Y sí No, pero les bajaba entera Y pensás que... ...近んで la escalera ¡ majorita! Va aquí Esto es un tap Dale, directo Sin pensártelo Ya te lo has pensado mucho Nada, nada Ese es tri Echa más en la pierna ¿Y este? Bien, dale Si fuera de bajada solo le daba Pero de subir y bajada Cuando empiece a bajar me va a hacer atar la otra Debo leer de huevos Dale, así sí Dale eso, venga Directo ¿Qué es de Oppo? ¿Qué es la de Oppo? A él le pilla de Oppo A él sí De Oppo no De Oppo no Bien Eso es ¡Qué rata! ¡Qué rata! Eso ya no es si vale ¡Vamos! Otra vez Kikla, kikla ¡Vamos! Claro ¿Está hecho? No sé Kikla, kikla Easy Easy work Vale Sin besarlo Lejos Tengo dos Una Estaría gracioso eso Que rata No es que rata El test es para R1 R1 Venga Venga R1 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Letra al canto! ¡Letra al canto! ¡Esto está picante ya! ¡Chiqui! ¡Venga! ¡Venga! ¡Caíble, caíble! ¡Máximo! ¡Ayip! Bueno, me queda el Lastri River Si lo trae Si lo caigo puede que gane Si no lo caigo, pierdo No tiene su número Y no tengo el móvil aquí ¡Vamos! ¡Lo celebra! Que homenido Nivel de Miller máximo ST doble, ST doble Bueno, me la voy a jugar Voy a poner el triple rewind Que antes no lo caigan en ningún puto drive Y a ver si lo caigo Nivel de letra Ata Me diga las patas como un puto Messi Cuidado ¡Dalje! Dice mi que cierre ese peleón ¡Woo! ¡Woo! ¡Dalje! ¡Nivel de letra al canto! ¡Eso es ilegal! ¡Cabe! ¡Cabe! Si te cabe, si te cabe ¡Voy chavales! ¡Nivel de 3 en gallumbo! ¡Aumenta bro! ¡Descal! ¡Descal! ¡Entra! ¡Tremendo patadón ¡Tremendo patadón! ¡Va! ¡Si entra! Es que hay un try solo No tenía sentido Por eso quebró Por eso quebró así ¡Nada! Si te hubieras puesto así en serio Desde el primer try y lo hubieras caído ¡Dalje! Si te hubieras puesto así en serio Desde el primer try y lo hubieras caído ¡Buen juego! ¡Nivel de rata! ¡Foto para la miniatura! ¡Nivel de win! ¡Alta! ¡Aquí una coronita de win! Menos 5 de coronita Bueno chavales, me ha ganado este dominio de las narices Le voy a tener que dar de lo que se merece en su local cuando vaya Sí, sí, bueno Y eso ya se verá No claro, es que en ese local ya lo tienes muy pillado Ese local es masivo Ahora está este dominio haciendo push ups ¿Cuántas has hecho? Esto es despedida, ¿no? Sí Nos vemos en el siguiente ¡Dejate de tonterías! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Darle like si os ha gustado Suscríbanse Y bueno, como siempre, nos vemos en el siguiente ¡Dejate de tonterías! ¡Nos vemos en el siguiente... ¡Gracias!